Después del nuevo SPAS, el Renault Talisman confirma el espectacular regreso de Renault al mundo del refinamiento, la tecnología y la exclusividad de los servicios que presta. Este nuevo y carismático modelo de Berlina presenta un aspecto dinámico con un diseño fuerte y elegante, lo que le da una personalidad distintiva y un gran poder de seducción. El Renault Talisman retoma la firma luminosa de la media y alta gama de la marca con sus luces de día frontales, con tecnología LED, diodo emisor de luz, en forma de C. La misma firma de luz elegante y característica queda patente en la parte trasera. El Renault Talisman beneficia tanto al conductor como a los pasajeros, ofreciéndoles un interior confortable y luminoso. El Renault Talisman está equipado con el sistema multimedia Air Link 2, que le ofrece todas las configuraciones del vehículo y las funciones multimedia en un solo lugar. El sistema Multisense le permite seleccionar el modo de conducción de más confort a más sport. También cuenta con numerosas ayudas a la conducción para mantenerlo seguro, informado y para ofrecerle asistencia. El Renault Talisman ha heredado todos los conocimientos y la experiencia de Renault en términos de seguridad pasiva y esperamos que reciba 5 estrellas en las pruebas EUNECAP en 2015. Con el Renault Talisman contará con motores de alto rendimiento, que figuran entre los mejores en cuanto a consumo de carburante y emisiones de CO2. Tres motores diesel Energy DCI están disponibles con una potencia de 81, 96 y 118 kW respectivamente, combinados con cajas de velocidades automáticas o manuales EDC de 6 velocidades. Dos motores de gasolina Energy DCI con una potencia de 110 y 147 kW. Se pueden combinar con una caja de velocidades automática EDC de 7 velocidades. Dependiendo de la versión, el sistema de cuatro ruedas directrices Ford Control proporciona agilidad, maniobrabilidad y seguridad. Este sistema está combinado con la amortiguación pilotada, lo que garantiza un equilibrio perfecto entre confort y estabilidad. El Renault Talisman se ofrecerá con cuatro niveles de equipamientos y en versiones diferentes en función del país. Hay disponible una gran variedad de colores sofisticados, incluido el gris Cassiopeia, el color de lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!